Y ahora el nuevo rostro de la televisión dominicana Manny Solano ¡Qué bello es! Voluntad, energía, acción Vea, Dr. Víctor Atal Este sábado a las 11 de la noche a nivel mundial Simultáneamente en nuestras redes sociales Algo tenemos que la gente quiere ver Doctora, ¿cómo yo me veo con estos aregés? Usted se ve muy... ¿Un don no tiene derecho a casarse? ¿Hace la familia? No, no ¿Y si se equivocó en su elección? Que tú eres un desacatado a nivel de mambo Yo en defensa propia tomo mi arma y lo mato ¿Qué pasa si yo tengo un accidente de tránsito? Eso de que yo tenga un accidente de tránsito y de manera inconsciente choque a un transeúntico ¿Pero es que no maneja eso? ¿Cuáles son las consecuencias? Tú nunca vayas a manejar Exactamente, señores Me dijeron un secreto de estado suyo ¿Qué pasó? Que usted es un fiel seguidor de Michael Jackson Oye, era un fiel seguidor de Michael Jackson Eso era cuando yo era mundano Que usted se sabe esos pasos de... No, no, no Michael Jackson... Dale filete No, no, no A mí me gustaría ver cómo me queda un arete de esto Déjame verte Manny, mis aretes No me diga eso No me diga que yo estoy casado todavía con la primera esposa mía Si te hagas un saco, están en adulterio, predicación los dos Manny, que tú lo ves, como yo repito una y otra vez Lo ves en los medios de televisión Gracias a Dios Hay que clonarte, Manny, hay que clonarte Yo soy un hombre de fe Mentira del diablo Usted sigue haciendo maldad No, pero esto es increíble No, pero esto no me traes a la hora No, imagínese Antes de yo irme, a cariño y mi bicoche, pleito Si lo hubieran sido manipulado por lo menos Mira, mira qué manipulación Mira, mira Yo me imagino que esa patología Es bonito nada más, es ser eficiente Y tú eres bonito Pero no se nota ¡Ay, no lo hagas! ¡Ay, no lo hagas! Máximo Máximo No te pongas a robar por este mundo ¡Ay, no lo hagas! ¡Ay, no lo hagas! ¡Ay, no lo hagas! No, no, Manny Espérate, espérate, espérate 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 Por parte Que esto es un gallinero Pero con orden ¿Tú aceptarías que tu madre Usara el dinero de tus estudios Para una liposucción? Y él lo que quiere es ser la vieja O sea Que esa ignorante de la vida Porque yo Eso viejo Ahora, yo creo Estaba montado en ese tiempo Estaba montado en ese tiempo Yo creo que él me tiene una sorpresita ¡Ay, ay, ay! ¡Cinco minutos de fuego! ¡Cinco minutos de fuego! De los estudios A los dos meses Ella sigue con la misma gordura Porque se puso a comer con conco Y a roca y a rilla bichuela Este sábado A las once de la noche A nivel mundial Simultáneamente En nuestras redes sociales Algo tenemos que hablar Manny Solano Así es que si se quedan Es porque le gusta el gago MNC Productions Presenta De noche Con Manny Mi amor Nada Escúchame algo Hoy no tenemos nada Porque yo tengo mi nombre embarazada Para arrancar Lo que ha quedado En este corazón Siento que olvidar La última mirada Que me dio Puede ahogar por fin El último recuerdo De su voz Porque he llorado Tanto, tanto, tanto Que nos ciego en dos Mi lágrima Mi lágrima Quemándome Ay, quemándome En el cuerpo Ay, de mí Que esta maldita luna Corre de mi pecho Este dolor Ay, de mí Es la última noche Que voy a sufrir Por este amor Negrita Es que te extraño Mi amor Revolución Salsa Quiero despertar Mirando las estrellas Otra vez Hoy van a brillar Los cielos que me han visto padecer Creo que soñar Creo que soñar Los besos que me has dado Por amor Pueden alcanzar Para curar mi pobre corazón Voy a quedarme Solo, solo, solo Solo, solo Y vivo Dejando que se pierda Poco a poco En el olvido Para matarla Pronto, pronto Para olvidarme Todo, todo Para quedarme Solo, solo Y vivo Ay, de mí Que esta maldita luna Borre de mi pecho Este dolor La nueva era Jaime Atrapa Ayúdame Victor Juan La nueva era Revolución Sancela Sobre un De que te guste Este swing Sí República Dominicana He aquí tu obra maestra El animador de televisión Que hace la diferencia Cada sábado En la noche Manisolano Tu galán Te dejo tus tigueras Y yo con mis palomas Y le voy a dar clases Tú ves que yo canto en tona O encima del ritmo Comenzó a cenar Que lo de aquel lado Son de tu corón Yo no como esa Que tú eres lo que más brille Con una tarima A mí no me interesa Que tú eres un desacatado A nivel de mambo Yo no como esa Que te cae Y yo te dole pan La de un motocón A mí no me interesa Ustedes con sus tigueras Y yo con mis palomajes Le voy a dar clases Buenas noches República Dominicana Me quedé enganchado De Susan Buenas noches Buenas noches Manny Contentísima De poder darle La bienvenida A todas esas amigas Y amigos televidentes Te enganché Como un tiburón Bueno Manny Nos atraímos Sean todos Y todas Bienvenidos y bienvenidas A una nueva emisión De De Noche con Manny Internacional Me encanta Tu vestido Color limoncillo Gracias Bella y hermosa Gracias Usted también Está muy elegante Me pasé de combinación ¿Verdad? Claro Buenas noches Marisela Buenas noches Tú estás como La viuda de negro Usted te murió El marido No, no Nada que ver Buenas noches Amigos Bienvenidos A su programa De Noche con Manny Internacional Qué linda Está Marisela En la noche de hoy Gracias Fabulosa Ay Buenas noches Jennifer Buenas noches Manny Buenas noches A todo ese hermoso Público Que nos sintoniza Como cada sábado Hoy tenemos Un programa Súper especial Así que Quédense con Yo no sé ¿Qué pasó? A mí me gustaría A ver Cómo me queda Un arete De esto Déjame verte Manny Mis aretes De A G Accesorios Alguien que me lo ponga Alguien que me lo ponga A ver A ver A ver Cómo me veo yo Con ese arete Manny Doctora Buenas noches No te voy a quitar Imagínate tú Hermosa y preciosa Bella Como cada sábado Color pollito Gracias Gracias Yo sé que tú lo quieres Manny Pero en otra ocasión Te lo presto Ajá En otra ocasión Sí Ajá Sí Buenas noches Doctora Buenas noches Doctora Cómo yo me veo Con estos aretes Usted se ve muy Cómo se dice Buena mozo Usted se ve muy buen mozo De verdad que sí No, no, no De lo que usted De lo que usted Estuviera seguro Si yo fuera Fue una mujer Muy fodona No, no Y muy buena moza Y muy complicada Yo estoy segura De eso De verdad que sí Feliz de poder compartir Una vez más Con cada uno de ustedes Aquí en la pizarra De la televisión dominicana Buenas noches Nico Buenas noches Manny Buenas noches País Yo feliz y complacida De estar en una nueva entrega Tírele su beso a Máximo Tírele su beso a Máximo Yo se lo di ¿Cómo que dice el coro? Tírele su beso a Máximo Tírele su beso a Máximo Tírele su beso a Máximo Mamá, mamá ¿Y qué es ya Manny? Máximo Ya, besos No se mueva de su pantalla Ya, señores Porque acabas de empezar La pizarra de la televisión dominicana Máximo lo tenemos quemado aquí No consiguen la Tú lo que tienes que presentarla ya Venga ¿Dónde está Máximo? Máximo ¿Dónde está Máximo? Para que completes Ven acá Máximo Máximo Ven acá Máximo Máximo Ven Ven que tú lo pedías Ven que tú lo pedías Ven acá Máximo Ven Ven Él lo pedía Ven Máximo Ven que tú ya está quemado En televisión nacional Aquí está El esposo De Nicole Míralo ahí Mi dos esposos Míralo ahí, míralo ahí Pero dale un beso a Máximo ¿Y qué mujer tan fría? ¿Tú naciste en Alaska? ¿Fue? Yo no Amo y adoro a mi esposo Sin miedo Buenas noches Evangelista Buenas noches Máximo Dios te bendiga Dímelo a ver Evangelista ¿Qué es lo que hay? Mi hermano Bueno hay muchas cosas Máximo Muchísimas cosas Mi guía espiritual Me gusta yo creo Porque no me está vendiendo sueños No, no Porque ya los sueños se frían Te voy a decir algo Maldito el hombre Que cree en el hombre Que cree en Jesucristo Pero yo te abrazo No hay problema Yo te bendigo Yo te bendigo Ahora, ahora Evangelista Me dijeron Un secreto de estado suyo Ajá ¿Qué pasó? Que usted es un fiel seguidor De Michael Jackson Oye Era un fiel seguidor De Michael Jackson Era como yo era mundano Que usted se sabe Esos pasos No, no, no Michael Jackson Dale filete Dale filete ¡Ey! ¡Ey! Un pasito Un pasito Nada más Un pasito Un solo Yo soy nueva criatura Ya Un solo paso Yo soy nueva criatura Este Michael Jackson Es un demonio Oye Ustedes deben ser Demoniados Yo no puedo invitar Una persona que está demoniada Hermano Me va a hacer que da mal En Televisión Nacional Dime Un solo Un solo Díganos los pasos Porque aquí Hay calidad Si no lo anuncia No lo vende Para publicidad Caden de noche Con Manny Internacional Llamar al teléfono 829-787-3991 Quiero agradecer Como cada noche Este vestuario Tan lindo Así Primaveral Como la temporada Siempre lo puedo obtener En Perfil de Mujer Síguenos a través De las redes sociales Arroba Perfil de Mujer O nos puedes contactar Al 809-981-8930 Perfil de Mujer Que esos momentos Que tanto deseas No se pierdan En obstáculos Que se presentan La vida Da muchas vueltas Nosotros no APS Tu seguro Para todos Voluntad Energía Acción Vea Doctor Víctor Atala De regreso Con la pizarra De la televisión Dominicana De noche Con Manny Internacional Quiero agradecer Como cada sábado La tienda Encargada De mis prendas De vestir Miren que hermoso Este vestido En encajes Que llevo La noche De hoy Es gracias A mi gente De Macherí Amun Estamos ubicados En el segundo nivel De Plaza Central Para más información Teléfonos Y ubicación En pantalla Puedes seguirnos En las redes sociales Como Macherí Amun On the score Plaza Central Macherí Amun Como la variedad Se impone En The Noche Con Manny Internacional Ha llegado el momento De darle inicio A lo que es El segmento Cruzando la línea De Dios Donde Manny Solano Una servidora Susan Castaño Y el evangelista Iván López Estaremos debatiendo Muchísimos temas Que usted Amiga y amigo Televidente Quizás Se cuestiona Y no tiene La potestad De preguntarlos En lo relativo Al algod Religioso Así que Esperamos Cubrir sus Dudas Y responderlas Cruzando La línea De Dios Adelante De Noche Con Manny Cruzando La línea De Dios Eso De regreso A lo que es El Laboratorio Nacional De producción De televisión De la República Dominicana De Noche Con Manny Un programa De variedad Donde usted Encuentra Cada semana Algo diferente Que ver En la televisión Dominicana Porque de eso Se trata Hacerle pasar Una hora Una hora De entretenimiento Con su familia Frente a su Televisor Cruzando la línea De Dios Con mi hermano El evangelista Iván López Buenas noches Iván Buenas noches Buenas noches Manny Buenas noches Susana Manny Tú sabes que yo estoy Un poco molesta Con el evangelista Luego de esa vergüenza Que nos hizo pasar En el opening Del programa Porque no quiso Bailar El baile de Michael Jackson No, es que yo no puedo bailar Con Michael Jackson Oye, el que está inscrito Nueva criatura Pero usted lo bailaba La cosa vieja pasaron Es su juventud Es su juventud Eso era cuando yo era joven Yo soy viejo ahora ¿Cómo fue? Eso era cuando yo era joven Yo soy viejo ahora Ahora, yo creo Estaba montado en ese tiempo Estaba montado en ese tiempo Yo creo que él me tiene Una sorpresita Ay, 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 ay Cinco minutos de fuego Cinco minutos de fuego Va a caer un paso del cielo Manny Cinco minutos de fuego No me tientes No me tientes ¿Cuál es el director? Oye, me voy a dar una de esa gente Evangelista Yo escucho por ahí Illuminati ¿Cómo que Illuminati? Bueno, Illuminati Eso es un grupo Una secta Eso es una secta, sí, Illuminati Una secta en la cual también Marco Jackson Es también miembro de esa secta Un sinnúmero de figuras estatísticas Sí, que ya murió Michael Jackson Y muchos creen que está en el cielo Pero no está en el cielo Ahora está en el infierno ¿Qué estoy diciendo lo que es? El que se murió sin Cristo Se va para el infierno Evangelista Evangelista Se murió sin Cristo Hoy sí, me dice duro Sí, sí, después me va a dar golpe Evangelista Hoy sí vine duro Más duro que Susana Porque ella entró como un barrio Evangelista Si Dios es perfecto Y sus creaciones son perfectas ¿Por qué fracasó varias veces? Oye, Dios es perfecto Pero la creación no es perfecta Tú nunca fuiste perfecto Ni yo tampoco ¿Entiendes? Y Adán y Eva Oye, cuando él creó a Adán y Eva Cuando él creó a Adán Y después creó a Eva Él lo creó a su imagen, ¿verdad? Pero sí hubo una tercera persona aquí Que todos sabemos quién es Que es Satanás Que vino y entró Y engañó al hombre ¿Entiendes? Pero la creación Lo que es la tierra Sí fue perfecto Porque Dios El cuerpo humano también es perfecto Ahora lo que hay dentro del cuerpo humano Que es el alma Es un alma pecadora Que tiene que arrepentirse lamentablemente Evangelista Si Dios es todopoderoso Es todopoderoso ¿Por qué no se revela A todo el mundo A la misma vez Y una vez por todas Y así terminamos el jueguito Del libre abeldrío Y tentación ¿Puedo decirte que sí? Que Dios lo va a hacer Te la rebuqué esa pregunta Sí, Jesucristo viene por su iglesia Por todos aquellos que han creado ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Y todo el mundo lo va a hacer ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? No es ni la evangélica Ni la católica Ni la musulmana Ninguna de esas gente ¿Y cuáles entonces? Aquellos que han creído en Jesucristo ¿Entiendes? Todos aquellos que se han arrepentido Sus pecados Y son nuevas criaturas Y han caminado conforme a la palabra Sí, porque hay muchos angélicos Que se van a ir para el infierno Hay muchos angélicos Que están ahora mismo En este instante En el infierno Porque no han caminado ¿Usted conoce a alguno de ellos? Bueno, si yo conozco gente Que se ha muerto Pero ¿Cómo fue? Conozco gente que se ha muerto Y se ha muerto en pecado O sea, esto no es una religión Sino porque camina Según como dice la palabra del Señor Si camina como Dios Implantó su palabra Vas a ir al cielo No, sabemos que usted Casi, casi iba a ser monja Casi Ay, señor Yo soy de monjas, Manny Pero no fue para ser monja Oh, Dios mío Ey, ey, ey ¿Qué es lo que hay ahí? Dime, Sara Estoy muy de acuerdo Con lo que él dice Y es lo que dice la Biblia El Señor vendrá por sus hijos Por su iglesia Y la iglesia somos nosotros No es un castillo No es un techo Somos nosotros Ah, pero mire Tú eres predicadora ya A la honra Yo te voy a dar la colbata Y la camisa y todo Evangelista Se supone que todos Tengamos relaciones sexuales Para el propósito Ahí va Espérense Para el propósito De procrear Y hacerlo fuera del matrimonio Si hacerlo fuera del matrimonio Es pecado ¿Por qué Dios No nos creó Con una abundancia de nervios En nuestros órganos reproductivos Haciendo que el sexo Se llama extremadamente placentero Me parece como una trampa Usted me entendió Me metiste hondo, Manny Lo confundiste No, no me confundió Estoy escuchando la pregunta Me estaba diciendo Sí, es placentero A todo el mundo le gusta Claro que sí A todos los animales También le gusta Ok Pero, pero hay una cosa Que el sexo fuera de matrimonio Es fornicación Es increíble O sea, cuando Dios ¿En cuál religión Se permiten tener Varias sucursales? Bueno, entonces Están en la evangélica También Usted no tiene sucursales No, ¿y para qué? No, usted tiene la evangélica Eso no me trae problema Oye, dominicano Escúchame, eso no me trae problema Al bolsillo, hermano Si usted tiene su esposa ¿Qué hace con su esposa? Usted tiene una matriz De 25 años ahí mismo Ah, pero imagínate Comiendo del mismo plato Oye, si usted tiene un restaurante Qué bueno ¿Tú lo vas a cambiar? No, no, no Jamás en la vida Estoy hablando ya en tu idioma Evangelista, ¿por qué los cristianos Comparten la misma estadística De tasa de divorcio? Óigame Bueno, ahí está una pregunta Bien seria Espérese La misma tasa de divorcio Que de la sociedad ¿Cómo fracasan? ¿Cómo se explican Que fracasan Los matrimonios De cristianos? Bueno, madre mía No son santificados Por Dios también Sí, son santificados Por Dios Oye, escúchame Los cristianos se divorcian ¿Cómo? Los cristianos se divorcian No, para ser peores Porque se van Oye, me dejan la mujer primera Porque dice la Biblia Que lo que Dios unió No lo separe el hombre jamás Ajá El cristiano que se casó Déjame decirte Ya No tiene vuelta para atrás O sea O sea Que no tiene derecho A rehacer su vida No, no, no No, no No tiene derecho a casarse No Hacer la familia No, no Y si se equivocó No Ah, entonces tiene que pensar Antes de casarse Porque dice la Biblia Que lo que Dios Escúchame bien Lo que Dios unió No lo separe el hombre jamás ¿Entiendes? Y Jesucristo Esa gente Aquel tiempo Le dio carta de divorcio Mandó a misericordia La carta de divorcio ¿Sabes por qué? Por la dureza de su corazón ¿Entiendes? Pero el que se casa Con la repudiada Está en adulterio Igualmente el hombre ¿Cuál es la repudiada? Según ustedes Los cristianos Bueno La madre Su esposa La que era esposa Óyeme Si Susana y yo Estamos casados ¿Verdad? Ajá Y nosotros nos divorciamos Somos cristianos Ya Dios nos bendijo Y nos unió Y solamente la muerte Nos separe ¿Verdad? Ajá Nosotros nos divorciamos Supuestamente Nunca nos divorciamos Delante de Dios Estamos casados Si No me digas esto No me digas que yo estoy casado Todavía con la primera esposa mía Si tú te casas con Susana Si te casas con Susana Están en adulterio Felicación los dos Igualmente yo se me casó Con otra persona O sea En otras palabras Ya sé finito hermano El que se casó Aquí se casó No separen Sí porque cuando En la resurrección Ya no va a existir A su matrimonio No me mire con esa cara Ahí 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 Eso solamente Por lo que está en Cristo Yo que está en Cristo Mira que se casas Y se divorcian Yo tengo un amigo mío Que si le dicen eso Le dice a la mujer Allá arriba Óyeme Allá abajo Porque dijeron Que hasta la muerte No se paren No aquí arriba Evangelio Entonces muchos matrimonios Están coordinados Si Muchos Porque se divorcian A nivel civil Pero ese vínculo espiritual Si Yo conozco pastores Mira Conozco pastores Bien cercanos Que se han ido Con la secretaria ¿Cómo? Sí Con la secretaria Cuidado con eso Y antes la secretaria Y antes la secretaria Han tenido otra esposa Y son pastores Entiendes Entonces ellos siguen Predicando la palabra Y creen que está bien O sea Que mi mujer dice Que va a la iglesia Y yo no estoy seguro De que no me vayan A saltar a la tablita Hay pastores que enamoran Hay muchos lobos Disfrazados de ovejas En la iglesia Evangelista Pero debemos aclarar algo Y es que No solo los cristianos Que se casan En la iglesia Son los que están condenados También las personas Llamadas impía O sea Aquel que no es cristiano No, no, no Y se casó en la iglesia No, no, no Fue de la iglesia No, no, no ¿Sabes por qué? No, no, no Porque hay mucha religión Oye Lo que Dios unió Escúchame ya No lo que el hombre unió ¿Entiendes? ¿Entiendes? No va a aplicar para todo ¿Tú quieres problemas? Susán conmigo No va a aplicar para todo Oye La Biblia dice lo que Dios unió Y dice la Biblia Que el que está en Cristo Nueva criatura es Si tú no estás en Cristo Mi amor Sigue haciendo lo que te da la gana Casándote con 20 Contra lo que con 40 Que no importa Eres pecadora Evangelista Evangelista Pero si eres cristiano ¿Por qué Jesús se preguntó a sí mismo? ¿Por qué se había abandonado a sí mismo? Por dejarse que lo crucificaran ¿Qué él quiso decir? Mira, ya Jesucristo Por último Ya en la palabra Estaba estipulado Estaba profetizado Que Jesucristo Iba a morir por otros pecados Ahora, el mismo Satanás ¿Y Jesucristo pecó? ¿Ah? ¿Jesucristo era un pecado? No, no ¿Qué me está diciendo? Que iba a morir por nuestros pecados ¿Entiendes? Ah, ya es rectifico Oye, pues tú vas a parte de quien le hago Eres sordo ¿No vas a tomar? Mane, mane Respecto, respeto No se me pase No se me pase ¿Pero cómo te va a sentir a mí Que Jesucristo pecó? No, porque usted Yo escuché eso Ah, bueno Miren, miren Estaba estipulado Miren, miren Otro videíto que le traigo De estos pseudo-chalatanes Que se dicen llamar Los profetas de Dios Tú tienes algo fuerte contra la iglesia No, no Escúcheme Escúcheme ¿Tú tienes algo en contra de eso? Contra los falsantes Escúcheme Contra los falsantes Yo tengo Óigame Tú a mí que quieres aclararme Óigame Quíteme el micrófono No, no Porque yo te quiero escuchar Yo estoy en contra de esos charlatanes Que se hacen llamar cristianos Que solamente usan la palabra de Dios Para asaltar la voluntad que tiene un pueblo De seguirla a Dios Pero hay muchos charlatanes Que tú lo ves Como yo repito Una y otra vez Lo ves en los medios de televisión Gracias a Dios Hay que clonarte, Manny Hay que clonarte Yo soy un hombre de fe Mentira del diablo Usted sigue haciendo maldad Manny, si tú dominicanas personas como tú ¿Este país fuera diferente? Manny, simplemente Me lo hubieran sido manipulado por lo menos Mira, mira Mira qué manipulación Mira, mira Yo me imagino que esa patora ahí Lo que va a ser Un barbecue Ahí está, amigo Ahí está Mire eso, mire eso ¿Usted cree que es posible esto? No, eso no es posible Pero por Dios ¿Y qué es lo que estaba pensando esa mujer? Yo no sé Mira, mira, mira Mira, mira Oye, eso es una manipulación Es una manipulación Mira, con esa gente Azopla en ese fuego Pero hay que ver cosas Estos son demonios Entróle que están ahí Porque aquí Hay calidad Voluntad Energía Acción Vea Doctor Víctor Atala Doctor Atala La mayor satisfacción de pertenecer a la gran familia APS-RS Es poder brindarle cada día a nuestros afiliados un servicio con excelencia Yo soy servicio Yo soy APS 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 APS Tu seguro para todo Si quieres lucir un vestuario tan espectacular como llevo puesto cada sábado Solo debes acudir a Dalianni Exclusividades Así la puedes encontrar en las redes sociales Dalianni Exclusividades Tan exclusiva como tú Y continuamos con este contenido que nos tiene de Noche con Manny Internacional Siguiendo los pasos Porque aquí Hay calidad La mayor satisfacción de pertenecer a la gran familia APS-RS Es poder brindarle cada día a nuestros afiliados un servicio con excelencia Yo soy servicio Yo soy APS 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 APS, tu seguro para todo Quiero agradecer como cada noche este vestuario tan lindo así, primaveral como la temporada Siempre lo puedo obtener en perfil de mujer Síguenos a través de las redes sociales Arroba perfil de mujer O nos puedes contactar al 809-981-8930 Perfil de mujer Perfil de mujer No conocer no conocer la ley no es excusa ante un juez Su abogada Rosa Margarita Pérez Melo con ustedes en este De Noche con Manny Internacional El mejor programa de la televisión dominicana Hoy tenemos un tema interesantísimo para cada uno de ustedes Estuvieron escribiendo por las redes sociales y querían saber del código penal Que era lo que decía acerca del homicidio involuntario Así que hoy vamos a conocer acerca de este tema ¿Qué es el homicidio? ¿Qué pasa si yo en la calle mato a otro? ¿Qué sucede si un ladrón viene hacia mí y yo en defensa propia tomo mi arma y lo mato? ¿Qué pasa si yo tengo un accidente de tránsito? Y entonces, sin querer, sin intención, mato a esas tres personas ¿Qué sucede en estos casos? ¿Qué dice la ley al respecto? Así que Susan, Jennifer, vamos a hablar sobre estos temas ¿Qué sucedería, por ejemplo, qué dice la ley? Si yo mato a otro, inintencionalmente, ¿qué sucedería? Pues, según la ley, todo el que mata a otro Sin intención se hace esreo de homicidio Bimbo, ¿qué tú haces aquí? A mí me encantaría saber qué la hacía aquí Mi querido Bimbo, nos alegra tenerlo en el programa Estamos hablando de homicidio involuntario la noche de hoy ¿Qué hacer? Usted sabe que la ley, si usted... Bueno, yo no creo que usted conozca mucho esos términos No, 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 yo realmente no creo que usted conozca Pero le estaba comentando a Jennifer que en caso de que usted maté a otro Yo estaba, yo estaba, yo me llevo a matar a alguien por usted ¿Cómo? Yo me llevo a matar a alguien por usted No, 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 usted es un niño bueno Usted es un niño bueno, eso no sucederá Eso es que... Yo cojo la cárcel por una mujer como usted Bajo ninguna circunstancia, imagínate, usted es un niño, usted no puede estar pensando en ese tipo de cosas Usted no se casaría conmigo, doctora Dígame Usted no se casaría conmigo Bimbo, tú eres muy chiquito, ven, siéntate aquí Yo le estaba explicando a Jennifer Y retomando la pregunta Siéntate aquí, Venga Déjeme decirle que el artículo 295, señores, del código penal establece que el que mata a otro se hace reo de homicidio Ahora bien, si usted involuntariamente, usted mata a una persona La ley tiene atenuantes para usted Tiene eximente ¿Qué quiere decir? Doctora, doctora, doctora Dime un momentito Por favor La niñera suya no vino hoy Antes que se me vaya a la iglesia, doctora Por favor, producción Si mi papá encuentra a un tipo en mi casa con mi mamá y mi papá lo mata, ¿eso es un homicidio involuntario o le dio por celo? Eso es un homicidio pasional, se le llama Homicidio pasional Y si, si se demuestra que usted ha irado con problemas, porque imagínate esa situación ahí tediosa emocional Permiso, doctora Usted demuestra efectivamente esa pena que es de 3 a 10 años si usted mata a alguien en el cine involuntario Permiso, doctora El detalle es, señores, que sí Ella va a una iglesia, me dijo Sí, sí, sí Señores, las atenuantes ¿Cómo se llama tu iglesia? Las eximentes de responsabilidad existen Si usted comete un crimen voluntariamente, en vez de aplicárselo la pena máxima Un homicidio involuntario establece una pena de 3 a 10 años De 3 a 10 años Doctora En este caso, ahora hay que, ese homicidio involuntario tiene que cumplir con una serie de requisitos que establece la ley Y un abogado, en su defensa, va a demostrar ante el tribunal que efectivamente Sí, ya habló mucho, dice Yo no quiero que te quede, doctora La pregunta de Jennifer En el caso de que, por ejemplo, a mí me asalten en la calle Y yo en, en, dime Voluntariamente Dime Voluntariamente Voluntariamente Mate al asaltante o lo que sea También me cabe ese Exactamente De 3 a 10 años Sí, de 3 a 10 años Pero, efectivamente, si fue en defensa propia Hay un artículo en el código penal que dice que efectivamente usted sale de la cárcel Porque no hay violencia, ni se tipifica un homicidio Así que lo que sucedería en este caso, que se demuestra que fue en defensa propia Él me quería golpear, él me quería matar, pues entonces sale de la cárcel sin ningún problema Exacto Mayormente Porque hay un eximente, eximente quiere decir que no se tipifica, que no existe Y en este caso Yo no quiero esa mujer Gracias Yo no quiero esa mujer Yo voy a casa con esa mujer Dura hasta las 7 de la mañana Señor Yo tengo una interrogante para usted Dígame En caso de que yo tenga un accidente de tránsito y de manera inconsciente Choque a un transeúl Pero tú no manejas Susan Tú me caballo manejas Exactamente señores, hay una tipificación bimbo, mire, ahí en el caso de Susan hay una tipificación penal hay una tipificación penal señores, que se llama homicidio culposo que es que yo intencionalmente maté a 13, por ejemplo, en un momento determinado, ¿qué sucedería en este caso? pues hay una pena establecida pero la ley que los rige es la 241, señores, la ley de tránsito y en este caso lo que sucedería es que efectivamente la pena es de 12 a 5 años pero también que podría salir fácilmente de la cárcel porque no fue intencionalmente no, 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 pero esto es increíble gracias, doctora, pero tú no me traes a la hora esto es increíble, no, imagínese doctora, antes de yo irme, acariciéme el bigote por favor, pero ¿cómo que le acaricio el bigote? fíjeme, ¿y de qué te ha hecho esto? te se va a poner en esos relajos, doctora es que tiene que ver aquí este bigote con homicidio involuntario y eso, señores, señores de verdad que sí, fue un verdadero placer compartir con ustedes como cada sábado en este suceso legal no conocer la ley, no es excusa en tu juez me pueden llamar al 809-222-5811 809-222-5811 siga disfrutando de este programa de noche con Manny Internacional porque aquí hay calidad vamos con la alegría que nos caracteriza quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a mi amigo el músico y compositor en Manuel Liberato un beso grandote para él su novio, su novio, su novio, su novio no, no, no no, mi amigo el músico y artista dije y continuamos entonces quiero recordarte como siempre que visiten Doctoras Ruiz Clínica Dental donde le ofrecemos rehabilitación bucal periodoncia e implante donde en solo una hora tienen como sonreírle con ganas a la vida y es que somos representantes exclusivos de Bright Smile en la República Dominicana visítenos estamos ubicados en la Plaza Asturina segundo nivel del local 14B de la Plaza Lope de Vega y pueden contactarnos al 809-683-2670 ya no temas a sonreír Doctoras Ruiz Clínica Dental y como siempre también recordarles que mi vestuario lo obtengo de perfil de mujer donde se encargan de vestirme miren que bella luz con la noche de hoy de vestirme y asesorarme para cada noche estamos ubicados en la Avenida Tiradentes número 6 pueden seguirnos a través de las redes sociales arroba perfil de mujer y continúen disfrutando de nuestro gran contenido aquí en De Noche con Manny internacional síganos los pasos porque aquí hay calidad de noche con Manny de noche con Manny de noche con Manny y qué fue ahí no lo haga porque puede fracassar deficiencia beneficiencia tú sabes esto no es ser bonito nada más es ser eficiente pero no se nota Ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, porque puede fracasar. Manny, a Raymond, a Raymond lo besaron, ¿y quién será? Ay, 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 ay. Tiene la muestra del delito. Óyeme, ¿tú sabes quién está en el audio? No, ¿qué? El terror tuyo. Ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, porque puede fracasar. Milete, el que te odia. Ah, ese. Ay, no lo hagas, 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 porque puede fracasar. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue el día de los enamorados? Ay, muy bien, gracias. A mí también, déjame decirte. Los resultados son algo muy seria. Una encuesta. ¿Qué? Una encuesta, a ver cómo están los hombres de... Dime, maní. De Dalí Bosco. Atiende. Vamos a ver, vamos a ver. Atiende. A ti que te regalaron. A ti que te regalaron. Ay, ay, ay. Esto es rápido, ¿qué te regalaron? Un arreglo florado. Ay, chocolate. Ay. Muchos chocolates. Ay. Mentira del diablo. Ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, porque puede fracasar. Ahí hubo... Hubo un mareo ahí fuera. Por eso yo, por eso hice muy práctica. Yo no pedí ni carro, ni qué sé yo qué, ni pajarito volando. Yo pedí 50 mil y me regalaron mis 50 mil. ¿Qué? Ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, porque puede fracasar. Tienen ahí una rosa para adornar. Una rosa. Ay, mi amor. Máximo, Máximo, no te pongas a robar por este muro. Ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, porque puede fracasar. Vamos, lo que vinimos. Bueno, Nicole. A propósito de que ya estamos en el mes de la patria, en el mes del carnaval, adivinen quiénes son los reyes del carnaval de este año, oye. La tuya. Ay, espérame. Dios mío. Escúchame, escúchame, la tuya. Por si tú me estás tirando puya, porque yo siempre ando con mi careta puesta, te equivocas. Ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, porque puede fracasar. Para mí eso no fue un boche, porque tú lo celebras el año entero. Ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, porque puede fracasar. Los reyes del carnaval, dos vegetales. Ay. Fefita la Grande y Michael Miguel. Ay. De verdad. Oféndete, Michael. Eh. Oféndete, porque dime, es que te quisieron decir que tú eres otro vejete. Ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, porque puede fracasar. Bueno, man. No sé qué es lo que está pasando en la televisión dominicana y los productores son los culpables de tener talentos no preparados. Ay. En este caso, en República Dominicana se ha llegado a la tarea de darse el lujo, de traer chicas de otros países. Espérate, espérate, espérate. Antes que tú desarrolles tu idea y sé como que, como que. Sí, Manny, pero tú estás hablando y yo lo había dicho. Espérate, espérate, como que tú traes como veneno. Ay. Manny, no, lo que pasa es, Manny. Oye, oye, no digo nada. No, no diga nada. Ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, ay. Ay, no lo hagas, porque puede fracasar. Lo que pasa es que aquí hay talento de más. Dile que no justifique lo injustifique. Tu amiguito Manny. Espérate, 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 espérate. Sara, ven y saca mucho de, ven, Sara, saca mucho de capa, Juy. Ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, porque puede fracasar. La capa de oso no será porque dime tú que tiene más en este caso. Ey, ey, te pasaste, te pasaste, te pasaste. Ay. Es que tú tienes la cabeza limpia. Ay. Tú te la lavaste. Es defendiéndote que yo estoy, Manny. Oye, la risa es que es de acuerdo, si tú haces un chiste y nadie se ríe, pasó, tú gozas mucho, ¿oíste? Ay, ya, ya. Bueno, el caso es que aquí los productores tienen la culpa de, ponen a las chicas, que se ven muy bien, por cierto, hay que darles un mérito. Pero, mi amor, aquí no hay nada, porque había, oye, tu amiguito Maza le hizo pasar aquella vergüenza en vivo a una chica venezolana, de hecho. El nombre no recuerdo ahora. ¿Tú tienes foto de ella? Pero, claro que sí. Ahí está. Mírala ahí, mírala ahí. Ah, sí, gracias, señor director. Ella, bueno, él le hizo pasar aquella vergüenza y le dijo, saque el chicle de la boca. Ay. Ah, sí. Pero, Maza, tú eres peor. No, 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 Maza está bien. No, 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 no. Sí, 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 sí. Él no está bien, él no está bien, porque la de aquí no matican chicle. A ver. ¿Tú has visto aquí la de matican los chicles? A ver quién tiene un chicle. Vamos a ver. No, la de aquí no matican chicle. Ay, no lo haga, ay, no lo haga, ay, no lo haga, porque puede fracasar. Pero que ella fue peor, porque ella le tiró el chicle en la mano. Sí, pero que, oye lo que pasa. Pero, nada más por belleza la buscan y de aquí quedó cucarachas, porque se supone que tú estás frente a una cámara y tú debes de cuidar eso. Para ti tiene un fucking chicle en la boca. Ay, no lo haga, ay, no lo haga, ay, no lo haga, porque puede fracasar. No te moleste, he defendiendo un poquito a Maza que tu amigo. Me quilla la gente bruta. No lo vende. Para publicidad en De Noche con Manny Internacional. Llamar al teléfono 829-787-3991. Macherri Amor Macherri Amor Y entonces, ustedes no están en esta vaina Este es un programa de televisión Manny, espérate que está entretenida la conversación Espérate Manny Atiendan a lo que, atiendan a lo que, a lo que es esto, un programa de televisión Ustedes están conectadas y no están conectadas con lo que tienen que estar Aquí en el programa de Noche con Manny Después le preguntan Ay, se me fue la guagua Ay, se me fue la guagua Un selfie, Manny peleando Ay, y van a seguir en su chercha Nicole, dime, ¿cuál es el tema de la noche de hoy? La carta, ¿quién escribió? Manny, esta noche escribió un esposo Que él mandó la carta porque su esposa quiere hacerse una cirugía con el ahorro de la familia Voy a leer la carta Un saludo especial a todos ustedes del programa de Noche con Manny Un programa diferente a todos en la televisión dominicana Me encanta el tema de la noche Bueno, hoy les escribo Soy empleado privado y trabajo duro para darle lo mejor a mi familia Tenemos un ahorro que usaremos para la universidad de nuestra hija Pero sucede que mi esposa quiere usar ese dinero para una cirugía completa de su cuerpo Lo cual creo que es muy egoísta de su parte Pero ella dice que yo soy el egoísta Porque las esposas de nuestras amistades se la han hecho Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí Y él lo que quiere es ser la vieja O sea, que esa ignorante de la vida Porque yo consideraría una mujer ignorante de la vida Que quiere utilizar el dinero Óigame, el dinero de la educación de su hijo de ir a la universidad Para hacerse una cirugía plástica Para seguir en lo mismo comiendo con con Antes de que tú la crucificas O que la crucifican Aquí déjame leer el último pedacito Sí Ellos tenían también otro ahorro ¿Qué? Y el marido se compró un carro con él Ah, no, ya, ya, definitivamente Sabes Pero él tiene derecho porque él trabaja No, Manny, no, no, Manny Espérate, espérate, espérate Espérate, por parte Que esto es un gallinero pero con orden Óyeme Te voy a decir algo Dígame Me vas a contestar Con la cirugía ella va a comer No ¿Cómo? Dime, Ramón Claro que sí Dime, Ramón Dime Ella come Aquí hay muchas que comen con cirugía Con la cirugía va a comer Sí, claro que sí Aquí hay muchas que comen con cirugía O sea que Tú no estás de acuerdo que el señor se llega a comprar un carro mejor Bueno, ¿quién se fue alante? Si ella se fue alante fue más tigra que él ¿Cómo fue? Si ella se le fue alante al señor Fue más tigra que él Que se hizo su cirugía Ahora, él no debió gastar el dinero No, yo no quiero No, 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 yo opino que es egoísta de su parte Que ella coja los ahorros de la familia Para una lipo, mi amor, ponte a trabajar Porque yo quiero una también No es que la necesite Pero no va a ser con el dinero del ahorro de los estudios de mi hija Ahora bien, un carro es necesario Porque hay que transportarse Y en vehículo público en este país no se puede Así que yo estoy de acuerdo con él Y no con ella Y me excusa ¿Y qué fue lo que tú encontraste en la calle, Sara? Bueno, veamos Porque la gente también puede dar su opinión Veamos Estamos en un tiempo en el cual la belleza exterior vale más que muchas cosas Incluso los estudios Así que vamos a hacerle esta pequeña pregunta a las personas Que es muy importante ¿Tú aceptarías que tu madre usara el dinero de tus estudios para una liposucción? No sé si tú lo aceptarías Pero veamos qué dicen las personas aquí Sí, síganme Mi amor, una pequeña pregunta Cuéntame Eres muy lindo, ¿eh? ¿Tú aceptarías que tu madre usara el dinero de tus estudios para una liposucción? Never Claro ¿Por qué? Lo que pasa es que si tú aceptas una propuesta como esa Entonces, ¿cómo tú vas a echar para adelante y cómo vas a tener un futuro? Realmente tú no puedes tomar la decisión porque ella puede hacer con el dinero lo que ella quiera Pero lógicamente uno no puede permitirlo Esa es la opinión de él Y a mí tu madre me era para una liposucción Habla morita Salud, estás quedando muy linda ¿Nos puedes contestar una pregunta? Claro que sí ¿Tú aceptarías que tu madre usara el dinero de tu universidad para hacerse una liposucción? No, claro que no Hay que... O sea, bueno, mi opinión particular Eso sería algo muy vanidoso Si fuera por algo de salud, de una enfermedad, una cirugía necesaria Pero no por algo estético Porque sería un poco egoísta Porque mucho más importante la educación, o sea, de su hijo Yo diría que sería egoísta de parte de ella Stop, stop Interrumpimos estos programas para hacerle una pequeña pregunta A tu orden, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Usted aceptaría que su madre usara el dinero de sus estudios para hacerse una liposucción? No, para nada, porque eso es sagrado Primero es estar en los estudios Definitivamente Bueno, esa es su respuesta Gracias No, 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 terrible, terrible, terrible Yo no estoy de acuerdo que se haga la liposucción Pero tú estás de acuerdo que se compre el vehículo Porque el vehículo es necesario en la casa ¿Entiendes? Pero no con el dinero de los estudios Ah, no, pues está mal ¿Usted está de acuerdo con quién le coge el dinero? No, que sigan cogiendo guagua pública ¿Cómo fue? Que sigan cogiendo guagua pública ¿Cómo fue? No me diga, Nicole Oye, es que es necesario Él se compró su carro con el primer ahorro Entonces ahora volvieron a pasar Mal hecho, mal hecho, mal hecho Que se haga su lipo No Pero mi amor, cuando tú te mueres Eso se queda ahí en la caja Oye, cuando los gusanos se comen todo eso Es pura silicona y pura porquería Marisela, ¿qué tú opinas? Déjame ver qué opina Marisela A ver, ¿qué opina Marisela? Yo opino que está mal, Manny Espérate, espérate Enfócame a Marisela, por favor Ahí A Marisela Ahí está Marisela ¿Qué tú opinas? ¿Es correcto que esa señora invierta el dinero de la educación de su hijo en una liposición? Por supuesto que no, Manny ¿Eh? Por supuesto que no Ese dinero ya debe de hacer de cuentas que no está ahí Efectivamente Claro Efectivamente Esa era la respuesta correcta No lo que ustedes Porque ustedes están Tú, Raymond, principalmente Estás pensando en cómo se ve la gente Oye Esa mujer viene Perdón Esa mujer viene a coger ese dinero Que es para su hijo De los estudios A los dos meses Ella sigue con la misma gordura Porque se puso a comer con conco Y arroquilla Arrilla bichuela Bueno, pero déjame decirte El hijo puede trabajar Después de 18 años se puede trabajar ¿Cómo fue? Después de 18 años se puede trabajar Y estudiar también Aunque es un poquito difícil Oye, de aquí a 18 años No importa Escúchame No importa De aquí a 18 años Está esa señora que parece una nevera nevoca Bueno Ay, Manny Tampoco podemos ser No se fue la noche Ay, no, 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 Manny No se fue la noche Yo soy de opinión de que si la intersección quirúrgica Es para mejorar su salud Sí podría ser Porque peor sería que estuviera la vida entera amargada Así amargando su familia Sin lugar a dudas No nos vamos a poner de acuerdo Como siempre En este tema Ha llegado el momento de despedirnos Para nosotros y nosotras Fue un placer Durante esta hora completa Acompañarles Será hasta el próximo sábado A las 11 de la noche Por Telecentro Canal 13 Síganos los pasos Porque aquí hay calidad Bye, bye Bye, bye A ti que me estás mirando Bonito y en su río Así que me estás mirando Bonito y en su río Me vamos Bonito y en su río ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!